Giovanni Pinzón, candidato a la gobernación de Boyacá por el Movimiento Alternativo Indígena y Social, ha demostrado a lo largo de su campaña política que sí es posible sobrepasar los obstáculos económicos y sociales, logrando la superación personal, profesional y laboral. Su historia despierta emoción y simpatía porque representa a un verdadero hijo del campo que trabaja y trabajará por los suyos. Estamos caminando hasta 18 horas diarias, dando a conocer nuestra propuesta de manera directa. No tenemos para contratar personal que reparta una hoja de vida o un volante. Nosotros lo estamos entregando personalmente a cada ciudadano y eso ha generado un impacto que seguramente nos llevará a que el 27 de octubre vayamos a tener la mayor sorpresa. La verdadera encuesta es ese día. Gracias a los cerca de 13 años de experiencia en responsabilidades de gerencia y dirección de organizaciones públicas y privadas, Pinzón es reconocido porque su carrera política la ha construido sobre los pilares de la confianza y los resultados. Pinzón, el candidato que genera puentes de fraternidad y confianza entre diferentes sectores políticos del departamento, buscará unir a las 13 provincias del departamento con alianzas público-privadas para la creación, administración y puesta en marcha de proyectos como el Tren de Cercanías, Terminal de Transportes de Tunja, Industria de Licores de Boyacá, Centro de Desarrollo Tecnológico de Duitama, Conectividad Vial, entre otros. Y definitivamente se encuentra en un mano a mano de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre. Yo apoyo a los estudiantes. Soy Giovanni Pinzón, egresado de la Universidad Nacional, con una especialización, con dos maestrías, y creo profundamente que la educación es el camino para transformar nuestra sociedad. Confío plenamente en que se den los diálogos y que esa concertación permita tener una mejor calidad en la educación de este país. Invito a elegir bien, a elegir a los mejores gobernantes, a no lamentar después nuestras decisiones, para que a partir de esa decisión podamos construir un departamento que venza las brechas de la desigualdad y la pobreza.